de la presidencia en sustitución de y cabrera entre otros cambios y nuestra compañera Aris Beltré tiene los detalles en vivo desde nuestra sala de redacción, adelante Gracias Gabriela, buenas tardes así es, el Poder Ejecutivo emitió este lunes el decreto número 1523 mediante el cual designa en su artículo 1 a Catalino Correisiano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales, mediante este decreto se instruye a José Leonel Cabrera en su condición de ministro sin cartera a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo a través de la presente disposición Roberto Ángel Salcedo queda designado director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, PROPEP mediante la disposición presidencial se designa a Félix Antonio Santana García como Contralor General de la República, asimismo en su artículo 5 se designa a Rómulo Vittirio Francisco Aria Moscat como director general de Contabilidad Gubernamental. Con el artículo 6 se designa a Digna Reynoso como directora general de pasaportes y en el número 7 se designa a Néstor Julio Cruz Pichardo cónsul general en Panamá. En su artículo 9 designa a Pedro Antonio Quesada Cepeda rector del Instituto Técnico Superior Comunitario en San Luis. Con el presente decreto el Poder Ejecutivo designa a Bartolomé Pujals como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación en adición a las funciones del director ejecutivo del Gabinete de Innovación. De igual forma, dispone que Francisco Vegazo Ramírez queda designado asesor de la Presidencia de la República en materia de Educación Superior. Magali Stavar Mansur queda designada gobernadora civil de la provincia El Ceibo. Genara González Marmolejos fue designada gobernadora en Barahona. También designa a Adela Mercedes Tejada Gil como gobernadora de Monseñor Noel y como presidenta interina de la Comisión Ejecutiva del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Noel. Manuel Hipócrates Conde Cabrera fue designado miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. José Pedro Díaz González también fue designado miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Por supuesto que todos estos detalles de los decretos ustedes lo podrán ampliar en nuestra página noticias s y n.com Paso con ustedes chicas Aris Grau